Y qué mejor manera, Simonei, de despedir este súper viernes en Conectados que hacerlo con buena, buena música hecha en nuestro país. Así es. Él hace reggae. Una música que es relajante, pero me encanta el reggae. Yo empecé cantando reggae. Maxi Vargas, ¿cómo estás? Bienvenido a Conectados. Un aplauso para Maxi y su banda que nos vino a acompañar hoy día. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. Oye, bueno, tengo aquí tu disco Viaje a Casa. Muchos acordarán de Maxi porque tú fuiste parte de Gondwana durante un tiempo. Claro, tuve seis años siendo vocalista de Gondwana, que son nuestros grandes embajadores chilenos del reggae y que han girado por muchos países, tienen un éxito tremendo. ¿En qué minuto decides emprender tu propio camino, tu carrera solista y sacar este disco, este viaje a casa? Bueno, fue una decisión personal. Necesitaba hacer lo mío. Compongo de muy pequeño, de los 15 años. Entonces necesitaba hacer la producción, pero completita. De hecho, grabé muchos de los instrumentos del disco y se dio, bueno, de manera natural. Fue una decisión muy atrevida también de mi parte porque podría haber estado como en ese estado de confort, de pertenecer a una agrupación, pero creo que falta más música. Se está haciendo poco reggae acá en Chile y hay que tomar la iniciativa. Es un buen nicho, es muy buen nicho. Y estamos segurísimos que te va a ir bien. Cuéntanos de tu, no sé, de tu agenda, si tienes planes de ir afuera, porque acá nos están viendo afuera específicamente, así que... Sí, sí. He podido comprobarlo. He estado, afortunadamente, en bastantes países. Hace poco estuve en Venezuela, ya mostrando lo que es mi álbum Viaja a Casa. Yo estuve con Negus Nagas. Y se ve, ¿verdad? Sí, pues yo canté para Negus Nagas. ¿Verdad? Sí, es el reggae. Mira, bien, ya tenemos coristas. Cuando quieras te hago coro, yo soy feliz, me encanta el reggae. Genial. Y bueno, ahora hay también, en Panamá también tuve la oportunidad. Entonces me di cuenta que se ve bastante este programa. Y dijo Maxi, yo quiero cantar en Conectados. Y por eso está aquí en Conectados. Momento de música, Maxi, te queremos dejar con tu público, junto a tu banda, porque esto es Viaja a Casa y Nuevo Tiempo con Maxi Vargas. Por cierto, una productora del programa que es de Guayaquil, quiere desearle un feliz día a toda su patria. Ella es Lizeth, así que Lizeth, un saludo para toda tu gente. Nos despedimos con música. Nos despedimos hasta la próxima. Cuídense mucho. Maxi Vargas en Conectados. Eso, gracias. Muchísimas gracias. ¡Feliz fin de semana! Eres mi bendición, mi destino, la claridad llegó abrazada contigo. Quiero tenerte ahora y siempre, necesito de ti. Es tu amor, mi poder, eres quien entrega luz a mis días, tú brillas. Quiero hacerte feliz por todo lo que me queda de vida, mi vida. No necesito más que verte para saber, lo mejor que me pasó fue conocerte. Tus palabras se vuelven en paz, me arrojaste a la felicidad, a soñar contigo he aprendido. Llegaste a rescatarme de la soledad, desvaneciendo las cadenas. Dame tu amor, quiero sentir tu calor, tú eres magia. Es tu amor, mi poder, eres quien entrega luz a mis días. Tú brillas, tú brillas, quiero hacerte feliz por todo lo que me queda de vida, mi vida. Quédate junto a mí, quiero verte cada mañana. Quédate junto a mí, mujer, tú enciendes esta llama. Quédate junto a mí, mujer, tú enciendes esta llama. Quédate junto a mí, mujer, tú enciendes esta llama. mañana Oh, oh, oh Ey Quédate junto a mí Mujer, tú el cielo desde esta llama Ey Quédate junto a mí Quiero verte cada mañana Quédate junto a mí Fuerte el aplauso para